¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno! Yo creo que quiere aparearse ¡Jeje! ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y hoy vamos a destripar el Sons of the Forest ¿Cuál es la historia del juego? ¿Qué opciones tendremos? Gráficos, jugabilidad armas, todo esto y mucho más lo desvelaremos hoy en este vídeo Vamos a intentar descifrar todo esto viendo los trailers del juego. No te vayas porque hay muchas cosas que descubrir Todas las opiniones y comentarios que demos en este vídeo cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad ¡Ja, ja, ja! ¡Comenzamos! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que se ve bastante bien, eh! ¡Las arrugas de las manos! ¡La mierda que tienen las uñas! ¿Y qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? Es una ración militar Una ración militar ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Quieto, quieto, quieto! Vamos a darle para atrás al vídeo ¿Qué ha sido eso? Eh, fijaros Fíjate 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 que se ve aquí un caníbal ¿Lo veis? Se ve un poco difuminado pero se ve un caníbal Vamos a darle un poquito más adelante las piernas el torso ahora se ve la espalda y se da con la cabeza en el cristal en la ventanilla Vamos a ver ¿Cómo es posible que un caníbal haya subido hasta un helicóptero? A ver, ¿qué opinión tienes tú? A ver, yo creo que lo ha lanzado otro mutante porque ¿De qué manera? Yo creo sí Yo creo que también ha podido ser un mutante que está en el suelo ha visto un helicóptero a lo lejos en el cielo ha cogido a su cuñado el caníbal que lo tenía al lado Mira, te voy a lanzar para que me digas a ver qué coño es eso que está en el cielo y lo ha lanzado y se lo ha espetado contra contra el helicóptero porque este no tiene alas no vuela otra explicación no tiene Continuamos con el vídeo Bueno aquí hemos caído quieto, quieto, quieto ¿Qué ha pasado ahí? Ostras, quieto, quieto para, para vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí vamos a analizar esta escena ¿Qué es eso? es una mano es una mano vamos a acercar la imagen este señor de aquí es uno de los que iba con nosotros en el helicóptero y supongo que esté muerto pero de repente aparece una mano que lo agarra ostras y se lo lleva wow para mí que le ha arrancado la cabeza eh bueno después de tener el accidente ¿Qué ha pasado? que nos hemos quedado solos y tenemos que sobrevivir bueno por lo visto este es el nuevo inventario de The Sound of the Forest ¿Qué tenemos aquí? jajaja vale que sí que no sé pronunciar bien a ver ¿Qué tenemos aquí? este aparatito de aquí no sé qué es no sé qué es no sé qué es esto un walkie-talkie a lo mejor esto parece un gps ¿verdad? y tenemos aquí un cuchillo el hacha y aquí esto no sé qué es pero con el tiempo vamos a ir llenando estos apartamentos con objetos se nos llenará todo y es todo como más real bueno aquí ya hemos cazado la tortuga quieto que quiero verla de cerca quiero ver de cerca la tortuga los gráficos que se ven bastante bien ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué ves ahí? ¿piedras? sí aquí hay un tío ahí que no sabemos quién lo ha puesto nos imaginamos que pueden ser los caníbales que este sea uno de los militares que iba en el helicóptero lo han cogido y lo han clavado ahí vale luego nos vamos a investigar y tenemos aquí una especie de gps que nos marca nuestra ubicación y tenemos una pala con la cual mira qué interesante ¿verdad? podemos hacer agujeros en el suelo bueno después nos ponemos a construir una base y no sé y no sé de dónde ha salido este colega es un amigo nuestro que nos vamos a investigar el bosque y entramos en una cueva quieto, quieto que entramos ¿qué pasa? cuando entramos ostras guau 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 tío ¿viste? ¿qué era eso? tío que parece que tiene la boca que tiene aquí en la boca que raro ¿no? ah que miedo bueno después nos vamos a la cueva con nuestro amigo y qué pasa que despertamos a los caníbales a los mutantes y entonces la hemos liado la hemos liado por entrar en la cueva ¿quién nos mandó entrar en la cueva? pues ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora? jajaja porque la hemos liado han salido todos los caníbales todos los mutantes me cago en la leche ese a ver, a ver, a ver este bicho que bicho es este este bicho es nuevo ¿no? sí, sí es nuevo bueno y también podemos tener una pistola anda ah mira esto es una puerta como que entramos en un búnker sí, 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 sí entramos en un búnker anda encontramos una careta que no sabemos quieto, 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 quieto vamos a analizar un momento esto a ver qué ha pasado aquí encontramos una careta tenemos puesta la máscara y qué pasa por lo visto los caníbales no nos hacen nada si nos ponemos la máscara un momento, un momento vamos a ver el inventario fijaros la de cosas que hay aquí sí que está lleno en esta zona es toda la comida estos son balas aquí circuitos electrónicos bengalas el gps el walkie ahora por lo menos está un poco más colocado ahora está un poquito más colocadito cada cosa en su sitio lo veo bien lo veo bien y me estoy dando cuenta de que los caníbales tienen inteligencia propia reaccionan de diferentes maneras según la situación hay incluso tiburones en las cuevas y en la cueva nos encontramos con una especie de gemelos mutantes joder qué asco no me recuerda a las arañas y además escalando por las paredes va 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 bueno 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 también tenemos una porra eléctrica quieto 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 y qué hace el tío este es como no sé si es una voz o como un palo raro que lleva es que lleva algo lleva algo en la mano como una especie de oz dices sí pero como veis le falta un brazo también al tío eh vamos a darle para adelante bueno luego como veis también tenemos otra posibilidad de después de poner los troncos hacer un muro con el hacha se hacen los picos para que los mutantes y los caníbales no salten no salten adentro de nuestra base como tatuado verdad está todo tatuado o pintado yo creo que son pinturas y que lleva en la mano es como una especie de de un hueso raro un hueso verdad si os dais cuenta también hay muchísima vegetación se ve como muy real los gráficos la verdad que yo creo que en este se han superado por lo menos espero que no haya tantos bugs como en el otro ala 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 quieto 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 que es esto que es esto otro mutante pero esta vez fusionado por las piernas si otro gemelo como el anterior de la cueva que asco a mi esto me da asco tío jajaja solo de verlo eh vale mira mirar 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 quieto 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 que hay aquí hay una avioneta o sea que anteriormente hubo un accidente de una avioneta y que pone aquí una comunidad exclusiva de bunkers anda o sea que en esta isla por lo visto científicos y o militares que hicieron bunkers por la isla y probablemente yo pienso que todos los caníbales y todos los mutantes que hay por ahí sean de experimentos militares verdad podría ser yo creo que esa avioneta y ese panfleto es de como del teforo es antiguo que estamos en en alta parte de la montaña que está por detrás se llega a leer cocina gourmet habitaciones grandes almacenamiento chef personal con menús personalizados que puedes ver tipo de vídeos en la tele ventilación pues se supone que es que en esta isla intentaron hacer un jurasi park de zombies pues probablemente y como todo como todos estos complejos que se crean al final todo es terminal mal bueno 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 quieto quieto y esto que es vale vale paramos el vídeo un momentito y vamos a investigar qué es esto bueno por lo que tengo entendido esta es una mutante que nos podemos hacer amigos de ella si tú sabías eso pues esta mutante nos la encontramos y podemos hacernos amigos de ella recordáis cuando subía vídeos de de forest hace siete años que siempre intentaba domesticar alguna de las caníbales para tenerla como mujer si no lo recordáis ahí os dejo el vídeo ay fíjate 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 como saltan las truchas en los rápidos estos fíjate como saltan los salmones hacia arriba también se ve en el vídeo que está temblando por el frío sí 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 y también las pisadas en la nieve y si es verdad todas las pisadas en la nieve bueno habrá que ver cómo es en el juego de de verdad porque en los skyleres le suben bastante la los gráficos vale vale bueno vamos a continuar a ver qué qué pasa aquí esta es la mutante bueno 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 quieto 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 vamos vamos a repetir la escena quieto parado tú qué opinas yo creo que quiere aparearse ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que no Yo creo que le está pasando como a Timmy ¿Qué le pasó a Timmy? Que como que le entran espasmos A ver chicos, ¿vosotros qué opináis? ¿Que quiere aparearse O que le está pasando como a Timmy? Que le tiene Tiene espasmos Yo creo Que quiere aparearse Vamos Y yo lo veo clarísimo Mira, 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 mira que pose Mira que pose Esa es una pose, vamos De querer hipnotizarme Para llevarme al huerto ¿A ti no te parece eso? ¿No? Bueno, bueno, bueno Quieto, quieto, quieto Aquí, aquí nos ayuda Tiene una La pistola en una mano Ah, es verdad Sí, sí Tiene tres patas Y tres brazos Bueno, esto tiene que ser una pasada De verdad, eh Por lo menos ahora En la isla ya no vamos a estar solos Ya vamos a tener un acompañante Fíjate 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 Como saltan Fíjate Como saltan Los caníbales El muro, eh ¿Y por qué saltan Este muro? Porque no Se ha hecho El piquito ese Que se le hace arriba A ver ¿Tú qué opinas Que ha pasado aquí? Llegamos al final del juego le hemos cortado la cabeza al líder de los caníbales fíjate fíjate este como marcha corriendo este se va y estos reculan hacia atrás aquí hemos llegado al final del juego le hemos cortado la cabeza a su líder y ahora somos los jefes de los caníbales mirar aquí la cabeza de vuestro jefe aquí terminó el juego dame tu opinión tú qué opinas de esta escena yo creo que hemos matado a un caníbal y le hemos cortado la cabeza en serio si sólo eso bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así y no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos chao chao